Las manipuladoras de alimentos de la región de Tarapacá iniciaron este lunes la segunda semana de un paro indefinido en protesta por el no pago de un bono correspondiente a zona extrema y su interrupción de labores mantiene afectado a casi 40.000 estudiantes en toda la región de Tarapacá y también la de Arica Perinacota. Guadalupe Salas, presidente del sindicato de manipuladoras de alimentos de la región, aseguró que entre Junaep y los parlamentarios arreglaron un bono de zona extrema pero solo para Magallanes y no tomaron en cuenta a Iquique, lo que consideran una discriminación con la zona norte. Se está pidiendo que se nos pague el bono zona extrema, así tal como se pagó en la región de Magallanes. ¿Qué están en estos momentos suscitando apoyo a los parlamentarios y a los alcaldes? Sí, en estos momentos estamos buscando una red de apoyo para poder ser escuchada, pero ya entre nuestros pares ya estamos teniendo apoyo con respecto a que llegan de distintas zonas del Chile las presidentas de las federaciones a través de toda la nación. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánto cuesta este bono para todas las funcionarias manipuladoras de la región? Sí, el de la región de Tarapacá, el valor anual que tiene es de 740 millones. El bono en cuestión, según Sala, fue aprobado para que comenzara su entrega en la región del extremo sur a partir de enero del 2018. Concluimos que si el pago se encontraba dentro de la licitación, todo bien. Pero después nos enteramos que el gobierno inyectó dinero para el pago de este bono, entonces debería ser igual para todos, argumentó. La directora de Junaep en Tarapacá, Claudia Camacho, respondió que este bono está ganado, coordinado en la ley de presupuesto y para la región se tiene contemplado que llegue durante el 2019, es decir, en un año más. Acá hay un tema de justicia, muchas veces quizás hay una incomodidad por parte de los padres por lo que está sucediendo, pero no es justo, no es justo que la región de Magallanes tenga una bonificación a sus manipuladoras, diciendo que Tarapacá, también Arica Perinacota, no cuenten con esta bonificación que va también en la mejora salarial de nuestros trabajadores y manipuladores. Así que la verdad las cosas, hemos adherido como asociación de municipios rurales con los concejales a través de la Comisión de Educación para dar apoyo, vamos a levantar una declaración pública también, dirigir a los parlamentarios, al presidente, mañana se lo vamos a plantear al intendente, que debemos levantar esta bandera de lucha y reivindicar, reivindicando con nuestras funcionarias que también están todo el año aportando acá con el quehacer de nuestros niños. La verdad las cosas que es justo, el concepto de igualdad debe ser aplicado y en ese sentido, por lo menos nuestras manipuladoras cuentan con nuestro apoyo. Las manipuladoras lo quieren para este año, estamos hablando del bono, pero ese bono parte por una gestión de un sindicato con los parlamentarios de la zona de Magallanes. Y sí, se resguardó a las zonas extremas, pero se dejó para entregar el bono en forma escalonada, según los tiempos de las bases de la licitación. Sí, la verdad es que nosotros habíamos averiguado y habíamos investigado de lo que ellas estaban solicitando ya desde hace algún tiempo atrás. Lamentablemente pecamos descentralismo en ciertos aspectos y el apoyo, lamentablemente cuando hablamos de regiones chicas a nivel país, no está como corresponde, no se da como corresponde. Es necesario que nosotros como autoridades, autoridades provinciales, autoridades comunales, podamos apoyar este tipo de causas que en realidad uno lo ve, independiente de todo el tipo de crítica que se ha generado durante estos últimos días, poder apoyar estas mociones que ya presentan, por necesidad obviamente también de ellas. Concretamente, ¿en qué están apoyando ustedes como municipio de Huerta? Bueno, esta es la primera instancia que nosotros generamos como municipio, como parte también de la Asociación de Municipios Rurales. La idea es que se pueda generar algún tipo de apoyo a través también del presidente de la asociación y también del presidente de la comisión, que dice ellas calle. Como profesor, me preocupa mucho la situación de nuestras manipuladoras. Los profesores trabajamos muy cercano con nuestras manipuladoras, por lo tanto conocemos su realidad, conocemos la importancia que tienen dentro de nuestras escuelas y liceos. Y si hay una zona, un lugar geográfico donde realmente se vive la zona extrema, es en nuestra región del Tamarugar por las condiciones geográficas. Por lo tanto, al igual como en otras profesiones, en un momento también los profesores hemos preocupado y hemos demandado con movimiento, cierto, por algunas demandas de asignaciones, nos corresponde también ser solidarios con ellas y acompañarlas en esta demanda que es injusto, es cierto que en nuestra región se haya otorgado el beneficio y no en la nuestra. En estos momentos son casi 40.000 alumnos atendidos por Junaep y Junji e Integra, los afectados con la movilización. Sin embargo, las autoridades confirmaron la entrega de colaciones frías a un 97% de los establecimientos de la región, como parte de un plan de contingencia frente a estos casos. Finalmente hay que destacar que en este caso tomará cartas en el asunto la Asociación de Municipios Rurales, lo que a la postre son los más afectados porque tienen un mayor número en desmedro y en riesgo social, hablamos de sus alumnos. Por eso las manipuladoras conversaron con el alcalde de Pozo Almonte, Richard Codoy Aguirre, quien a la vez es el presidente de los siete municipios rurales y mañana buscará el edil de Pozo, juntarse, unirse, conversar con la primera autoridad regional e intendente Miguel Ángel Quesada, a quien le expondrá este problema que afecta en estos momentos a 40.000 estudiantes en las dos regiones extremas de Chile, a saber Tarapacá y Arica Parinacota. ¡Viviendo la igualdad! ¡Gobierno, escucha! ¡Vamos a la lucha!